Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Coach Mateo Fitness Podcast nuevamente. El día de hoy vamos a hablar acerca de los 10 pasos, pequeños cambios, grandes resultados. Así es, pequeñitos. Son 10 pasitos bien fáciles, bien sencillos que te van a cambiar tu día por completo. No de la noche a la mañana, pero sí eventualmente vas a poder tener mucho mejores resultados en las diferentes áreas de tu vida con tan simplemente haciendo estos pequeños cambios y que pues no te cuestan absolutamente nada de trabajo. Pero yo siempre digo que se trata de comenzar, se trata de tomar acción imperfecta y empezar a resolver. Porque si no, pues ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a seguir buscando el tiempo ideal, el momento perfecto. Y ese momento, momento perfecto es ahorita. Ahorita es cuando tienes que comenzar. No tienes que tener la situación ideal de vida para tomar acción en estos puntos. Así que bueno, el primer punto es la comida. Como sabemos, en México tenemos una variedad de alimentación, de comidas deliciosa y desafortunadamente también es ligeramente grasosa. Vaya, no es que te haga engordar. Simplemente si obviamente eres una persona sedentaria, no te mueves, tienes problemas de colesterol y te la pasas comiendo tacos y quesadillas fritas y cosas. Todas esas cochinadas que pueden llegar a ser cochinadas. No es que sea una cochinada, simplemente no se trata de comer cochinadas. Se trata de comer cosas con un valor nutricional más alto. Que no tenga, que vaya, come frutas y verduras. Es así de sencillo. No te lo tengo que explicar. Come cosas naturales. Entonces, simplemente trata de organizar tu día para que, mira, cuando vayas al súper, cómprate una bolsa de espinacas, cómprate cinco manzanas o dos manzanas, dos naranjas y dos plátanos. Cómete cada uno de esos un día a la semana. Y también, pues, hazte un huevito. No le pongas aceite. A lo mucho, échale un poquito del spray, este como el tipo pam, pam, ¿cómo se llama? Y este, y tan, tan. Cambia el pan blanco por pan integral. Ajusta la cantidad de tortillas que vas a consumir. A lo mejor, en vez de comer un kilo de tortilla al día, échate unas dos, tres tortillitas. ¿Sí? Come un poco de avena. O sea, a lo mejor es un mal consejo, pero mínimo empieza por los productos que dicen light. Si estás tomando refresco, pues, pásate a light. ¿Sí? Oye, que no sea igual, pues no lo tomes. ¿Sí? Entonces, la comida se trata de organizarnos. Se trata de entender por qué queremos comer mejor. Porque, oye, si es muy rico y todo, y puedo pedir gordistas y tacos de carnitas y todo esto, y luego empiezo. Mira, si estás en esa situación, seguramente tú crees que empezando, después vas a poder tener el resultado que alguna vez tuviste. Y no es así. El resultado que una vez tuviste, ese ya pasó. Ya se fue y ya no lo vas a poder volver a tener. Cada vez va a ser más difícil que obtengas buenos resultados. Entonces, te recuerdo, esto se trata de hacer pequeños cambios en tu alimentación. Que más que otra cosa, no sea, ay, me voy a poner una dieta extrema para que bajar muchísimo de peso. No sirve tanto eso, porque los vas a recuperar. Se trata de que entiendas qué es lo que tienes que comer para que tu cuerpo se sienta mejor, para tener la energía adecuada. Y más que otra cosa, para que también luzca bien. Bien, si tú entiendes cómo comer, entonces vas a poder hacer las mezclas adecuadas y te vas a sentir mejor y no te van a dar ganas de comer la mierda que venden en el Seven o en el Oxxo. Sí, que es pura porquería realmente. Y claro, esa porquería sabe rico. Sí, se antojan galletas, se antojan cosas, pero qué importa, cambia tu mentalidad. ¿Va? Comida. Punto número dos, el agua. Uy, es difícil. Hay personas que toman más refresco que agua. Sobre todo aquí en México tengo varias tías. Hola, tía. Que toman mucha, mucha porquería. Perdón que lo diga así. Sí, el refresco es una porquería en comparación del agua. El agua es lo único que va a nutrir tus músculos, tu cuerpo, tus órganos. Entonces no te estoy diciendo que tomes un garrafón de agua al día o que dejes de tomar tu refresco de la noche a la mañana. Pero sí, mira, tómate un vasito de agua al despertar, tómate un vasito de agua con tus alimentos y tómate otro vasito de agua pues en la nochecita, como si fuera tu medicamento. Ok, tía. Sí, entonces es importante empezar con algo porque el agua no hay sustituto para agua natural. Nada de bebidas light de agua con limón, con esplenda. No, no, no. Sí, tiene que ser agua 100% natural sin sabor. Para mi gusto, sabe mejor fría o con hielos. La verdad que le da un mejor saborcito. Agua caliente, agua de té, pues como que no tanto. Agua. Tómate tres vasitos de agua y eso te va a equivaler a un litro. Y mínimo ya estás avanzando. Ya si eso es mucho pedir, ok, empieza con un vaso. No, solamente empieza a tomar un poco de agua porque sabes, tú sabes que es bueno y es importante para tu salud. Solamente por eso. No se trata de que lo quieras hacer. No se trata de que te guste o no te guste. Es como si hoy te digo, oye, no te bañas porque no te gusta bañarte. Ni modo, o sea, te tienes que bañar porque si no vas a valer a madres. Tienes que bañarte, sí o sí, todos los días o si quieres, si eres europeo, a lo mejor un día sí, un día no. Ok. Pero te bañas. Pase lo que pase. ¿Va? Entonces no se trata de que quieras o no quieras. Se trata de que lo tienes que hacer por tu salud, por tu bienestar, porque tu cabeza está llena de agua. ¿Cómo vas a pensar? ¿Cómo te vas a sentir mejor día con día si nada más le estás inflando al refresco? ¿Va? Ahí va el siguiente punto. El ejercicio. Yo sé que este es como el coco para muchas personas. Tengo amigos que son multimillonarios, yo creo, y el ejercicio simplemente es algo que no lo quieren o pueden meter a su estilo de vida. Son disciplinados para otras cosas, pero para el tema del ejercicio no lo son. Entonces, siempre digo, ¿cómo hacerle para convencer a una persona que haga algo que no quiere hacer? Entonces, en este caso, pues justamente es el ejercicio. Muchas personas que no quieren hacer ejercicio y tienen el recurso, saben que lo tienen que hacer y aún así no lo hacen. Entonces, regreso a lo mismo. Se trata de generar conciencia de a ver por qué lo tengo que hacer. Si tú entiendes por qué tienes que empezar a hacer ejercicio, llámese a ir al gimnasio, salir a caminar. Mira, si quieres ponte a jugar fútbol con tus hijos, con el perro, con el vecino, haz algo para mover tu cuerpo. Como tal, tu cuerpo, tus músculos no saben qué es lo que estás haciendo. No saben si estás en el gym, no saben si estás haciendo calistenia, estás haciendo gimnasia, estás jugando box, no sé. Se trata de que te actives. Entonces, si tu concepto de ejercicio es simplemente pararte una caminadora y andar durante 20 minutos, pues sí es de hueva para todo el mundo. Absolutamente todo el mundo es de hueva. Ponerse a caminar y distraerse con los audífonos es de hueva y de huevísima. No se lo recomiendo absolutamente a nadie porque es de hueva. Y si es de hueva, pues ¿cómo lo vas a hacer? Ojo, caminar no significa ir a la tienda, ir al supermercado a ver y caminé y me activé. Eso puedes dejarlo como tu día de descanso activo donde realmente no haces absolutamente nada. ¿Va? Y aquí entró una llamadita. Y entonces se trata que realmente te muevas. Métete a una clase, no importa si es de Zumba, de funcional, de box, de lo que sea, métete a una clase que te obligue a hacer las cosas que tienes que hacer. Pero regresamos a lo mismo, no se trata de que quieras, se trata de que tienes que. La parte inicial siempre da huevita. Y una vez que terminas ya te sientes completamente diferente y dices, va, ok, ya lo hice. O sea, hay ciertas cosas en la vida que tienes que hacer sí o sí. Ciertas cosas. Y eso es lo que tú tienes que entender. Que lo tienes que hacer. Que no se trata de que quieras, que no se trata de que quieras o no quieras, de que hoy sí, hoy no. Se trata de que tu cuerpo funcione de cierta forma. Es como si dices, no, no tengo ganas de ponerle gasolina a mi coche ni cambiarle el aceite ni nada, porque no se me paga la gana. Así que que ande hasta que se muera. Entonces, ah, no, ¿verdad? No se trata. Y ojo, imagínate que el coche te está diciendo, no, yo no quiero ese tipo de gas. Méteme solamente de la verde, la chafita. Y si quieres mejor ponme un día diésel y otro día ponme agua. Tú no, te toca esta y punto. No hay otra opción. Se trata de únicamente darle el tipo de combustible que necesita. Y así es tu cuerpo. Necesita el tipo de alimentación adecuado. Necesita moverse adecuadamente. Y ya, o sea, encuéntrate un plan de ejercicio que te funcione. Simplemente porque sabes que lo tienes que hacer, no porque necesariamente lo tengas que hacer. Si logras que te guste hacer tu plan de ejercicio, va a ser algo, se te va a generar una nueva adicción. De eso se trata, que el ejercicio sea parte de tu estilo de vida, que quieras tener un estilo de vida saludable para que te puedas mover, para que puedas jugar con tus perros, tus hijos, tus nietos, lo que sea. Porque imagínate que de pronto ya eres una abuelita, un abuelito ahí, anciano. No te puedes ni mover. Porque te duele todo, porque en tu vida no activaste tu cuerpo, no tuviste resultados personales. Más allá de que hay tus brazotes, simplemente resultados, no de resultados de sentirse bien, de que te mueves, de que eres funcional como persona. Eso tienes que ser una persona muy funcional para poder subir, bajar, cargar las maletas, las bolsas del súper, lo que sea. O sea, no pienses que ser inútil es adecuado, porque a lo mejor lo tienes resuelto. Se trata de ser lo más útil posible, porque tus huesos te van a empezar a doler, tus articulaciones, todo, si no te empiezas a mover de la forma adecuada. Entonces, toma acción con algo, algo sencillo. Si necesitas el programa de 21 minutos, pídemelo. 21 minutos de ejercicio al día y ya está. Son videos que acabamos de sacar y están increíbles. Pídemelos, mándame un mensaje directo. Coach Mateo, ya sabes dónde encontrarme. Y pídelos. Y empieza a hacer 20 minutos de ejercicio al día en tu casa. ¿Va? Siguiente punto, actitud. Voy a empezar a ir un poquito más rápido, porque si no se va a alargar mucho este video. Actitud. Se trata de no ser un ojete en la vida. Abre la puerta a la gente. Ten buena actitud a pesar de tener un pésimo día, a pesar de que te hayan cortado, a pesar de que te hayan despedido, a pesar de que estés enfermo. Ten muy buena actitud en general, porque eso dicta quién eres, qué tipo de persona eres. Es la clase de actitud con la que afrontas tus problemas. Eres tú. Entonces, empieza a ser una persona con una mejor actitud, pase lo que pase. Y puedes empezar sonriendo. Ya sé que a algunos nos cuesta trabajo sonreír. Sobre todo cuando está de la chingada, todo está mal, el clima, la economía, el presidente, esto, el otro. ¿Cómo voy a sonreír si me chingaron, me robaron? Ey, si estás vivo, sonríe, porque estás vivo. Y puedes hacer cualquier cosa al respecto. No importa lo que te haya pasado, cuál sea tu condición de vida, sonríe. Y vas a ver cómo tu actitud cambia automáticamente y te vas a sentir mejor. Número cinco. Money, money, money. ¿Quién quiere money, money, money? Sí, así es. Dinero. El dinero es algo importantísimo que yo creo que todo el mundo quiere más. Literalmente, todo el mundo. Hasta el güey más rico del mundo quiere más dinero. Y yo creo que es algo bueno tener más dinero, buscar tener más dinero, porque simplemente te permite hacer más cosas, te permite ayudar a más personas, te permite darte placer a ti mismo o a otros amigos o a tu familiar. El dinero es un medio para obtener cosas y hacer cosas con él. Recientemente vi que, y no sé, obviamente, espero que hayan visto, este Richard Branson hizo una grandísima activación en Venezuela. Gracias a que tiene mucho dinero, también tiene el poder de convocatoria y ayudar a nuestra civilización, a nuestra humanidad, a algunos países. A lo que se linche el huevo puede hacer, porque gracias a que tiene dinero. Entonces, no te limites con la cantidad de dinero que tienes. Siempre busca un poquito más, porque eso te va a exigir a ti mismo ser mejor. Buscar más dinero es, ok, ¿qué tengo que hacer para obtener más dinero? Entonces, son pequeños cambios. Empieza a pensar simplemente en cómo puedo generar un poquito más de dinero. Si ya gano 10 pesos, ¿cómo lo puedo hacer para ganar 11? ¿Qué tengo que hacer? Claro, hay veces que hay que dar un pasito para atrás. Hay veces, para poder eventualmente generar más dinero. Entonces, dinero es algo que simplemente nos va a motivar. Todos los que ya lo tienen, felicidades, enséñennos cómo. Danos tus tips. Y vas a ver que todo el mundo te va a decir, pues lo mismo, disciplina. De eché ganas, trabajé duro y por eso tengo dinero. Y tuve también suerte, porque, te estoy honesto, la fórmula no aplica de la misma manera para todo el mundo. Puedes hacer, echarle ganas y hacer absolutamente todo lo que tienes que hacer y no ganar un centavo. Pero si eres persistente, eventualmente va a caer la lana. Simplemente no te rindas. Pero asegúrate de hacer algo que te apasiona y vas a ver cómo el dinero va a llegar solito. Asegúrate de que esos valores estén bien puestos y el dinero va a llegar solito. ¿Va? Paso número 6. Pareja. ¿Cómo vas con tu güey? ¿Cómo vas con tu novia, tu esposa? ¿Qué onda? Es un área, yo sé que es ligeramente complicada, sobre todo si no tienen bien puestos sus valores. Pero es importantísimo dedicarnos tiempo a nuestras parejas, dedicarles tiempo. Mucho tiempo, no tanto tiempo, el tiempo necesario. O sea, mucho es relativo. Para mí mucho tiempo puede ser 5 minutos y para ti puede ser muy poco o al revés. Entonces es esencial que tú definas qué es mucho tiempo para ti. Pero dedícale tiempo de calidad. O sea, presta la atención. Deja el teléfono abajo. No lo peles. Un rato. ¿Sí? Dedícale el fin de semana. Dedícale mínimo dos horas al día a tu pareja para escucharla. Escucharlo. Saber cómo le fue. Qué necesita. Hacer cosas diferentes. Son pequeños ajustes. Y claro, puedes regresar o iniciar tu conversación con una sonrisa. Eso siempre ayuda. Porque como que no hay nada que le puedas así. Ay, en esta sonrida ni modo de estar enojado con la vida. ¿Sí? Entonces, se trata de eso. Que al final tú le dediques un espacio de tiempo a tu pareja. Solamente a tu pareja. ¿Sí? Sin nadie más. Sin nadie más. Porque la tienes que cuidar. Si no, tu pareja se va a ir algún día. ¿Por qué? Porque va a encontrar a alguien que lo cuide mejor. ¿Sí? Entonces, se trata que le dediques un poquito de tiempo. Y si no tienes pareja, no pasa nada. O sea, enfócate en ti. Vas a ver que la gente se va a acercar a ti. La gente va a querer estar contigo. Va a querer ser parte de tu vida. Así que simplemente es una buena persona. Adicionalmente, de la mano con esto es familia. Sabemos que la parte de familia es esencial. ¿Sí? La parte de familia, pues, es un contexto de vida importante. Que nos va a ayudar, pues, a ser plenos también. Ay, estos perritos. Ey, sentados. Pueden ver, aquí están los dos perros. ¡Wow! Entonces, a tu familia, yo sé que hay veces que puedes tener familia política, familia de sangre. Se trata que le dediques el tiempo que tú consideras que es el adecuado. ¿Sí? O sea, mándales un mensajito en tu WhatsApp grupal. Préstales tantito atención. Sé presente, nada más. Que ese es un punto importantísimo en la parte de la pareja. Estar presente. O sea, no se trata de físicamente estar presente. Se trata de estar presente todo el tiempo cuando estás interactuando. No de estar en otra zona o en otro mundo. Y que justamente tengas ese problema de que, ah, estás, pero no estás. ¿Va? Estos perros tienen ganas de echar relajo. Ey, basta. Basta. Así que, bueno, nos faltan un par de puntos. Tu ser. Dedícale cinco minutos a tu ser. Cinco minutos en la mañana, cinco minutos en la noche. Así de sencillo. Da gracias a la vida por estar. Y tan, tan. ¿Va? Penúltimo punto. Crecimiento personal. Es importante que le dediques un poco de tiempo a tu desarrollo y crecimiento personal. Así que ponte a leer las cosas que te gustan. Las cosas que te motivan. Sí, estudia. Échale ganitas. Haz lo que te apasiona. Recuerda que estamos aquí para hacer lo que nos gusta. No se trata de vivir todos los días una tortura. ¿Sí? Sobre todo desarrolla tu profesión. Y el último punto. Espero que te hayas quedado hasta aquí. Video larguito. Pero no importa. Hobbies. Tu entretenimiento es esencial. Lo más seguro es que tú le dedicas el 80% de tu tiempo al trabajo. Y el 20% restante se lo dedicas a todas las áreas que acabamos de mencionar. Y a lo mejor dejaste ahí el 2% para tu entretenimiento. El entretenimiento es esencial. Es importantísimo que te la pases bien también. ¿No sería mejor que tu 80% sea tu entretenimiento y tu 20% sea trabajo? ¿No te gustaría eso? Se puede. Entonces, se trata que también hagas eso de manera constante. Que puedas tener programado tu entretenimiento. Tus días que vas a salir. Tus días que vas a ir a ver el básquet con tus cuates. O ir a hacer cosas con tus amigas. Se trata de tener un poquito de entretenimiento. Tanto con tu pareja. En tu estilo de vida. Que esté programado. Que no todo sea chamba. ¿Va? Así que, bueno. Espero que te haya gustado estos 10 puntos. Por favor, si te sirvieron de algo, dale like. Compártelo. Ayuda a alguien más. Si me puedes poner algún comentario en alguna parte en la red social que tú estés viendo esto. Me va a gustar mucho. Me va a ayudar. Y recuerda, sígueme en Coach Mateo, Personal Trainer México. Si quieres asesoría, ayuda. Lo que tú necesites. Por favor, mándame un mensajito. Pic, pic, pic. Y dime qué necesitas. Y yo te voy a ayudar. ¿Va? Así que, nuevamente, muchas gracias por compartir este podcast. Estamos en contacto. Prepárate para el próximo. El próximo va a estar muy bueno. ¿Va? Así que te deseo lo mejor. Dedicado a tu éxito. Tu éxito, como siempre. Yo soy Coach Mateo. Y este fue el Fitness Podcast. Chao.